No estamos de acuerdo con la comisión, hoy tiene que dar respuesta a derrogatoria. Que derrogue el decreto del 883. Así es, el 883 tenemos que hacer derroque ahora, porque eso está esperando el país entero. ¿Plantean un punto medio o algún tipo de revisión? Nada, no queremos revisión, derrogatoria absoluta. El pueblo lo pide, no solamente el gobierno civil. Y si no se deroga, y si es que no se da, la decisión del pueblo es seguir en resistencia. Lo de dar los recursos a los más pobres, que dice Lenín, eso es pura, falacia, falacia, eso es mentira.